Hola, te doy la bienvenida al canal del bienestar. En el día de hoy vamos a aprender a estimular los puntos energéticos del tobillo y cuáles son sus beneficios. Bienvenido. En otros videos hemos estado trabajando cómo estimular los puntos energéticos del cuerpo. ¿De qué se trata esto? Es de facilitar el flujo energético a través de los canales de energía que circulan por todo el cuerpo. Bueno, cuando esta energía circula libremente en cantidad y calidad adecuadas tenemos salud. Cuando hay bloqueos, ya sea por exceso o por deficiencia, aparecen las dolencias. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es facilitar el flujo de esa energía en los puntos que están alrededor del tobillo para mejorar no solo la función del tobillo, sino que todos los canales van a ser estimulados, los canales que vamos a tocar el día de hoy, y a distancia va a tener un efecto sobre los órganos, va a tener, poco a poco lo vas a ir viendo en el video. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto que vamos a estimular es el punto 5 del canal de vasopáncreas y está ubicado justo delante y debajo del tobillo en una depresión. Este punto se llama yangqiu en chino y quiere decir dirección de la montaña. Entonces para ubicarlo es muy fácil, vete a la parte anterior del tobillo, la parte interna del tobillo, la parte que está ligada al dedo bordo. Hacia adelante y hacia abajo vas a encontrar un huequito. Para estimularlo vamos a utilizar dos dedos y vamos a hacer un suave golpeteo sobre el punto por lo menos durante un minuto. Cuando estimulamos este punto estamos trabajando sobre la energía del canal vasopáncreas. Entonces el principal efecto, además de estimular el tobillo, es sobre la digestión. Entonces facilita el proceso de la digestión. Al mejorar el proceso de la digestión tiene una influencia importante sobre el apetito. Entonces si quieres bajar de peso, este punto ayuda a disminuir el apetito, la ansiedad de comer, de estar comiendo a toda hora. Y a nivel emocional tiene una influencia con el canal unitario del pulmón, que es el canal que se conecta con el vasopáncreas. Y la emoción que trabaja es la tristeza, es decir, ayuda a disminuir la tristeza. Bien, en la medida en que vayas estimulando los puntos, ve sintiendo lo que va pasando en tu cuerpo, porque el efecto puede ser inmediato. Si te interesa el tema de la energía, te voy a hacer un regalo. Aquí debajo te dejo un enlace del curso gratuito, las bases del Chi Kung, donde vas a aprender cómo controlar la energía del cuerpo, la mente, la respiración, con unos suaves movimientos. Entonces no dejes de aprovechar este regalo. Bien, el siguiente punto que vamos a estimular es el punto 4 del hígado. Para ubicarlo, vete por el dedo gordo, por la cara interna y sube entre los dedos. Y cuando llegues al tobillo vas a encontrar dos tendones. Justo en el huequito entre los dos tendones está el punto Son Fem. Quiere decir en español, salto central. Vamos a estimularlo de la misma manera, dando suaves golpecitos con los dos dedos durante un minuto. La influencia más importante de este punto es sobre el tobillo, evidentemente, pero también sobre el canal de hígado, mejorando las funciones digestivas de la vesícula biliar, de los tendones de todo el cuerpo. Tiene una influencia importante sobre los genitales externos, porque el canal de hígado, después que sube por la pierna, entra a la zona sexual. Y también tiene una influencia sobre la orina, es decir, va a facilitar la orina. Son Fem, salto central. Muy bien, ¿cómo vas? Déjame en los comentarios cómo vas sintiendo los efectos, porque automáticamente vas a sentir cambios. Cuando estimulamos los puntos de acupuntura, vamos a tener cambios a corto plazo, es decir, inmediatamente vas a sentir algunos efectos, a mediano plazo y a largo plazo. Por eso es importante que lo practiques todos los días para tener un efecto acumulativo. Bien, el siguiente punto que vamos a estimular está justo al lado de este también, entre los tendones. Para ubicarlo, vete un poquito más hacia afuera del tendón y vas a encontrar otro huequito. Otra manera de encontrarlo es venir subiendo desde el segundo dedo, subes hasta que llegues al tobillo. este punto se llama HIE-SI, agua que circula. El canal de energía que vamos a estimular es el canal de estómago. Entonces, este punto tiene una importante función sobre la digestión y también sobre el apetito. Si eres muy delgado, te va a ayudar a mantener un buen apetito. Y si estás en sobrepeso, te va a ayudar a disminuir el apetito. Es un punto que regula el apetito, tanto en exceso como en deficiencia. Bien, también tiene un importante efecto sobre el tobillo y sobre todo el pie. Relaja los dedos de los pies. Hacia arriba tiene una influencia sobre la cabeza, entonces va a ayudarte a despejar la cabeza porque el canal de estómago llega hasta los ojos. Bien, ¿cómo vas? Vamos entonces al siguiente punto. Vamos a ubicarlo delante del tobillo, la parte externa, el maleolo externo. Delante y debajo vamos a encontrar el punto 40 de vesícula biliar. Kyusu, confluencia de la colina. Este punto está ubicado en el canal de vesícula biliar que viene descendiendo desde la cabeza, la cara lateral, viene por todo el costado del cuerpo, la cara externa de la pierna y pasa por delante del tobillo para finalizar en el cuarto dedo del pie. Cuando estimulamos este punto, estamos trabajando todo el canal de vesícula biliar, entonces va a tener una influencia importante sobre la digestión, la asimilación de las grasas, sobre todo. a nivel emocional, la vesícula biliar tiene la función de la decisión, entonces este punto te ayuda a tomar decisiones y a aclarar tu propósito en la vida. Interesante, ¿no? Entonces, a estimularlo si todavía tienes dudas sobre tu propósito en la vida. Bueno, finalmente, tiene una influencia importante sobre el tobillo, entonces para cualquier problema de tobillo este punto puede ser de evitar ayuda. El efecto es inmediato, se siente el bienestar automáticamente. Si sientes que te duele alguno de los puntos, haz el estímulo muy suave. Todos los días muy suave y en la medida en que vayas haciéndolo, vas a sentir que el dolor disminuye. Si es así, déjamelo en los comentarios. Cuéntame cuál es tu experiencia. Ahora nos vamos a la cara interna del pie. Vamos a estimular el punto 6 de riñón, Shao Hai, quiere decir, más luminoso, es uno de los puntos más utilizados en la acupuntura porque su efecto no es solo sobre el tobillo, sino que tiene un efecto muy importante en todo el cuerpo. Vamos a encontrarlo en la cara interna del tobillo, justo bajando, más o menos 2 centímetros, vas a encontrar allí una pequeña depresión. Estímularlo con 3 dedos porque es un punto que tiene una amplia influencia energética. Entonces, no te preocupes si no das en el punto exacto. Si utilizas estos 3 dedos, va a tener el impacto que necesitas. Entonces, no te estreses si no das en el punto exacto. Es más o menos 2 centímetros debajo del tobillo con estos 3 dedos comienza a dar suaves colpeteos. Este punto trabaja el riñón, los órganos sexuales, y tiene una influencia importante sobre los líquidos del cuerpo. Ayuda a hidratar las diferentes zonas del cuerpo. Por eso sirve para la evacuación intestinal. Ayuda mucho en casos de estreñimiento y donde haya resequedad. Resequedad de los ojos, resequedad de la vagina o resequedad de la piel. Es muy importante porque ayuda a dormir, a tener un sueño relajado porque además influye sobre los ojos. Entonces, mejora las funciones de los ojos, ayuda a dormir y directamente a nivel local mejora las funciones del tobillo. Shaohai, más luminoso. Efecto instantáneo. Bien, vamos a seguir en el canal del riñón. Nos vamos a ir ahora detrás del tobillo. Entre el hueso del tobillo y el tendón hay un huequito. Justo en este huequito vamos a encontrar el punto 3 del riñón. Taísi, torrente supremo. Lo vamos a estimular también dando suaves golpes con los dos primeros dedos de la mano. Primero los golpes son suaves. Si sientes dolor, muy suave. En la medida en que vayas aliviando el dolor con la práctica sucesiva puedes hacer un estímulo más fuerte. Bien, este punto estimula al canal del riñón, es decir, vas a mejorar las funciones urinarias. También tiene un potente efecto sobre el sueño al igual que el anterior. Aumenta la energía, entonces es un punto de la vitalidad. A nivel emocional mejora la fuerza de la voluntad que es la emoción que nace del riñón. Fuerza de la voluntad, energía, vitalidad, vigor, mejorar las funciones del riñón. Y un dato que te puede interesar mucho, este punto, dicen los grandes maestros, que ayuda a rejuvenecer. Estoy contando mis secretos para mantenerme joven. El punto análogo a este paralelo está justo en el borde externo del pie, del tobillo, detrás del tobillo, entre el tobillo y el tendón vas a encontrar un huequito. Este es el punto 60 de vejiga. Kunglu. Se llama así porque hace referencia a unas montañas sagradas en la China, a un grupo de montañas llamadas Kunglu. Este punto 60 de vejiga tiene una influencia sobre el canal vejiga. Es un canal que nace en los ojos, recorre la cabeza, toda la parte posterior del cuerpo, es decir, toda la espalda, la zona glútea viene por la cara posterior de la pierna para terminar en el dedo meñique. Cuando estimulamos este punto, tenemos una influencia importante sobre la región lumbar, es decir, sobre los dolores de espalda. Y por el recorrido del canal, pues influye sobre los ojos, espalda, piernas, hasta el dedo meñique. Bien, y pues también a nivel local tiene una influencia sobre el tobillo. Kunglu, montañas de Kunglu. Este punto es conocido en algunas escuelas de acupuntura como el punto aspirina porque tiene una función analgésica global. Es importante que si estás embarazada no estimules este punto porque puede facilitar las contracciones uterinas. Y vamos al último punto que vamos a trabajar el día de hoy. Chen Mai, pulso del inicio. El 62 del canal de Mejiga. Como te contaba, el canal de Mejiga viene emergiendo desde los ojos y viene por la cara posterior del cuerpo hasta el dedo meñique. Esta influencia sobre los ojos hace que sea punto también que ayude al sueño. Es decir, ayuda a dormir mejor en combinación con el 6 de riñón. Esos dos puntos trabajan en equipo para facilitar la apertura y el cierre de los párpados por eso mejoran el sueño. Lo encontramos en el borde externo del tobillo bajando. Vamos a estimularlo con tres dedos al igual que el 6 de riñón más o menos a dos centímetros debajo del tobillo viniendo por la línea descendente y vamos a golpetear sobre ese punto durante un minuto por lo menos. Este punto también tiene influencia sobre los tendones del cuerpo relaja los tendones y también a nivel local una influencia sobre el tobillo. Por su influencia sobre el canal de vejiga facilita la orina y te tengo un secreto este punto también mejora las funciones sexuales así que si hay impotencia sexual manos a la obra. Bien espero que esta información sea de mucha utilidad la clave está en la práctica constante pero los efectos ya los vas a comenzar a sentir si los estás practicando es importante para mí que me dejes los comentarios con las dudas con las preguntas y con los efectos que estás sintiendo no olvides el regalo aquí debajo el curso gratuito las bases del chico si quieres que sigas subiendo videos de este tipo dale a me gusta compártelo con tus amigos y con tus familiares suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y dale a la campanita para que te enteres al instante de las notificaciones de nuestros nuevos videos y de todas las cosas que estamos haciendo para que beneficies tu salud hasta pronto